Solamente la cámara en los cautos. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. ¿Qué es eso? Mira, mira Luis, aquí, ve. ¿Qué es esto? Una plena. ¿Es el cable? No, está arriba del cable. No es cable, es algo de arriba. Mira, mira Manuel. Mira, mira, se desaparece. Mira Manuel. Espérate, espérate, mamá. ¿Qué hay? Pero ese es el arco iris. Mira. No, mami, es algo bonito, es algo bonito. Son angelitos. Es bonito. Mira, 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 mira. Mira, Dios. ¿O son palomas? ¿Qué palomas? Son palomas. Ah, sí, son palomas. Mira, mira, mira. Ah, son palomas, son palomas. No, no son. Mira, que no puede salir a uno. Mira, mira. Son ángeles. No se ve nada, solamente la esa. La cámara salió. Sí, y todavía siguen saliendo. Vienes y vea, a ver, por aquí. Espérate, espérate. Espérate, por aquí. Ahorita, mira, mira. Mira, bastante. Um, son amado. Son ángeles, son ángeles. Ay, mira, mira. Entonces va congelar. Gracias.